Nocto Meso en Esperantillo En el 9 de dezembro, el organismo de los gobiernos para protegerse los papillos fue muy apelado al presidente Barack Obama tomó más en remédio de las relaciones. Somalia, entonces los muertos por un accidente del barco. El oficio de Supera Comisario de los Estados Unidos para los refugiados confirmó que en la tarde de la década de dezembro un barco remuneró a quien estuvo en el trabajo de Somalia y murió entonces aquellas personas. En Egipto, en el caso de la segunda día de la Constitución, el valorado de la Constitución comenzó desde las otras ciudades en las siete provincias, y existen más de 50 millones de ciudadanos que tenían el valorado. En este caso son los nuevos tiempos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.